Y vamos a establecer comunicación con mi querido Héctor Ocampo, el primo, para que nos hable de lo que es su especialidad, que es este tema de la industria automotriz, las luces y las sombras que la envuelven. Te saludo esta mañana, ¿cómo estás, primo? Mi querido Pedro, qué gusto saludarlos, me encuentro desde el autódromo Hermano Rodríguez, si hay algunos problemas de conectividad, me disculpo porque a veces la señal no es muy buena por acá, pero déjenme contarles que me encuentro en el autódromo porque BMW está cumpliendo 25 años en México. Nos invitaron a darnos un poco de historia de qué es lo que ha pasado con la marca en este tiempo, pero también para tener la oportunidad de manejar algunos de sus modelos, particularmente del nuevo Serie 3, que si bien no es nuevo en el mercado, el que sí vamos a poder manejar es el que ya se fabrica en México, en la planta de San Luis Potosí, que ya tuvimos oportunidad de platicar anteriormente. La planta que acaban apenas de inaugurar, de la que invirtieron ni más ni menos que mil millones de dólares y van a dar empleo a tres mil personas, 150 mil autos para todo el mundo. Bueno, pues ahora vamos a poder manejar el vehículo aquí en el autódromo. ¿Cómo ves, Pedro? Muy bien. Ahora, ¿hay alguna diferencia? Porque la gente cuando busca un BMW en Serie 3, buscaría un BMW hecho en Deutschland, ¿no? Pero ya ha visto un BMW en México, ¿qué diferencias notas? Ninguna diferencia de eso. Precisamente por eso es que la marca ha decidido esperarse un poco a los préstamos de prensa, o sea, para que lo podamos manejar. Quisieron no dejarnos, como ya se vende el auto y se han vendido algunos modelos de Estados Unidos o alemanes también, perdón, alemanes y chinos. Los que quieren vender, los que quieren que manejemos son los mexicanos, para que nos demos cuenta que no hay exactamente ninguna diferencia. Finalmente, como platicamos, la planta tiene una capacidad de producción espectacularmente controlada, con muchos temas de tecnología detrás, cuidando el cómo y el cuándo y el por qué de cada uno de los procesos y las partes. Entonces, en teoría, es un vehículo que tiene que tener la misma calidad, no importa si se hace en China, en Estados Unidos, México, Brasil, etc. Entonces, el que vamos a manejar nosotros ahora es el hecho en México para, como les digo, parte de la celebración que tiene la marca de 25 años acá en México, donde será todo un festival esta semana. Habrá más invitaciones para clientes, para dealers, para incluso las personas que fabrican el auto de San Luis Potosí, van a venir acá al autódromo para que puedan manejarlo. Además de tener un panorama muy completo de lo que hacen con Mini, de lo que hacen también con Motorrad, que son las motocicletas, y algunos temas de tecnología, conectividad, pues todo lo que viene en el futuro para la marca. Sí, claro, y fíjate, me estaba yo pensando que BMW quiere decir Bayer Motorship Verke, como haciendo ver que esos vehículos son hechos en el valle de Bayern, es decir, en Alemania, y ahora pues el BMW ya es un coche Verke en tantos lugares que, obviamente en esa diversidad, lo que tiene que tener son estándares de calidad parejos, ¿no?, con las diferentes manos de obra. Correctamente, como bien lo mencionas, y además, finalmente yo creo que el inicio del, que yo no sé, tengo el alemán que tú tienes, así es que prefiero no decirlo, evidentemente es la conceptualización de la marca, ¿no? Desde dónde nace, hacia dónde va, cuál es la estrategia, y es muy interesante, por ejemplo, porque nos han compartido como el tema de electrificación que hablábamos el día de ayer, y el tema de los vehículos plug-in hybrid o híbridos como tal, cada vez son más importantes, son también para la marca, ¿no?, alrededor del 8.5% el mes, el año pasado, perdón, se comercializaron con esta plataforma, y están trabajando mucho, justo también lo que platicamos, en infraestructura. Ellos acaban de desarrollar, junto con la Comisión Federal de Electricidad, lo que le llaman un corredor eléctrico, para que si tú quieres ir de México a San Luis Potosí, en un vehículo eléctrico, lo puedas hacer con estaciones estratégicamente colocadas, con puntos de recarga de cargadores de alta rapidez, por así decirlo, y luego van a desarrollar en los siguientes meses uno en Puebla, y a finales del año, uno México-Guadalajara, para que puedas moverte de manera completamente eléctrica, parar o tomarte un café, recargar otros 300 kilómetros, y continuar con el trayecto. Está interesante también en tema de infraestructura, ¿no? Esa parte va a ser básica, porque estamos viendo, tenemos que ver una reconformación de cómo se venda en el futuro la energía, y yo sigo pensando que los gasolineros organizados de este país ya tendrían que estar empezando a pensar en que sus gasolineras deben de cambiar el nombre y debieran de poner, en lugar de gasolinera, centros de energía, y en ello que pudiera haber la posibilidad de que se llegara a recargar. Fíjate lo que cambiaría nada más con ese contexto, aunque hubiera cola, pero ya sería un principio en donde por lo menos sabes que tienes un recurso para cargar tu coche eléctrico. Efectivamente, unas famosas electrolineras, ¿no? El gran tema hoy día en los eléctricos, bueno, son varios, el costo, pero finalmente también qué tan rápido puedo yo recargar mi electricidad, puedo recargar mi vehículo. Eso, que no me tenga que tardar 40 minutos o una hora, o sea, que lo pueda hacer en 15 minutos. Y ello depende de precisamente eso que mencionas, ¿no? Electrolineras o centros de recarga de energía, no importa si tienes diésel, gasolina, eléctricos, incluso hidrógeno en un futuro, para que puedas llegar a hacer tu recarga rápido y puedas continuar con la movilidad, sea, no importa la plataforma que sea, ¿no? Claro, claro, claro. Y fíjate, tú lo has dicho, por eso insisto en que deben llamarse centros de energía, porque no solamente serán gasolinas y electricidad, estás hablando ya de hidrógeno y de otras alternativas que se irán presentando en el camino, que nos van a hablar del agua y que nos van a hablar del oxígeno, ¿no? ¿Quién sabe de cuántas? La antimateria, ya cuando estés viejito tú, ¿no? La antimateria, quién sabe cuántos rollos nos van a estar proponiendo en la industria automotriz y, bueno, después ya volarán los vehículos y tantas estas cosas que nos encanta fantasear. Efectivamente, Pedro. Pero bueno, el futuro es prometedor. Por lo menos está tocando una época muy interesante de transición, que desde el punto de vista del periodismo automotriz es fascinante, porque es imposible aburrirnos. Siempre hay cosas nuevas que aprender, Jaquín. Bueno, y que te aburras tú, primo, estaría en chino, pero yo realmente envidio tu chamba, porque veo que la gozas. Ahora que estás en el autódromo, te vas a subir a los juguetes y los vas a llevar al extremo. No. Pues de eso se trata, si no, ¿a qué viene uno, no? Claro. O sea, tú eres de los que están a punto de llegar al ápex de la curva y meten el freno completo para que el coche derrape y luego se... ¿y así? Pues lo intentamos, no siempre nos sale, pero de que nos divertimos mucho, eso sí te lo garantizo. Pues mira, no sé si no siempre nos sale, mientras no te salgas de la cinta asfáltica todo va bien. Seguro, seguro, eso seguro, eso seguro si no pasa. Me gusta mucho, la verdad es que además aquí tenemos buenos instructores que te van ayudando. Es un autódromo muy noble, bueno, noble entre comillas pues, ya que lo conoces, es muy divertido de manejar y además es un vehículo que vamos a tener oportunidad de probarlo y sí, creo que sí me voy a divertir bastante el día de hoy. ¿Qué te parece si para la próxima los invitamos y te subes con nosotros y le damos unas buenas vueltas, mi querido Pedro? Tú te arriesgas porque sí, soy pata bendita y... Eres de los míos entonces. Por supuesto que sí, querido primo, te mando un abrazo cariñoso. Fuerte abrazo a todo el equipo de Central FM Equilibrio y mañana ya platicaremos de más temas relacionados con este, insisto, nada aburrido, fascinante mundo de los autos. Ya lo creo que sí, gracias querido Héctor Ocampo, el primo, gracias por tu participación aquí como siempre.